El futbolista de Gambia, Kekuta Mané, ha sido confirmado como refuerzo de los Tuzos para la próxima temporada. Mané es un extremo veloz y con gran definición. Ha jugado para el White Caps, Vancouver y el Colungus de la MLS. Es hábil para manejar los dos perfiles y a sus 23 años buscará trascender en el fútbol mexicano con los Tuzos del Pachuca. Él es Kekuta Mané de Gambia. Refuerzo Tuzo. Fuerzo Tuzo.